¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis súper bien Por fin empieza a hacer un buen tiempo Bueno, tengo muchísimas ganas de hacer cosas en el exterior Y este vídeo, como veis, estoy fuera Y ya podéis ver súper poquito Pero es algo muy muy chulo Como veis es un vídeo de Mi Hogar Mejor Y estoy muy contenta de poder participar en este proyecto Porque me da la oportunidad de poder trabajar con diferentes materiales y herramientas De que quizás sin Mi Hogar Mejor no podía haber hecho Y además buenísimo para compartir este con vosotros Porque siempre son productos que me encantan Siga las redes sociales de Mi Hogar Mejor Porque no soy la única que hace este tipo de vídeos Tengo muchísimos compañeros y hace proyectos muy chulos Si no me gusta esto de día, yo soy Stefi Y muy bienvenidos a mi canal Suscríbete si todavía no lo has hecho Y activa la campanita Y sígueme también en mis redes sociales En caso de que quieres ver un poquito más de mi día a día En caso de que tú no tienes piscina O no tienes sitio para poner piscina O no quieres poner piscina También puedes crear un rincón como este Para los días que hace muchísimo calor Y te apetece refrescar solamente un poquito Espero que os puedo inspirar Y dar unas ideas Y además, muy importante No vamos a hacer obras Dicho suficiente Vamos a empezar En este rinconcito de mi jardín Voy a instalar una ducha exterior Esto es ideal cuando haga muchísimo calor en el verano Y te quieres refrescar un poco O si tienes una piscina Y que se pasa una ducha antes de entrar Empiezo limpiando la pared Porque en invierno Por la humedad y las lluvias Ha salido el musgo Y ahora voy a pasar la manguera Pero este, claro que no Voy a utilizar la Yoyo Go De la marca Fit Viene muy completo Con un conectador para el grifo En caso de que no lo tienes Así se conecta y se desconecta Solo con un clic Es una manguera extensible Que se alarga más de dos veces su tamaño Sin hacer pliegues ni dudos Además, la pistola que venga con la manguera Es súper ligera y cómodo Y por su forma de abrirla Sin necesidad de hacer fuerza con la mano Y de mientras todo se seca Voy a instalar la ducha Que es una instalación súper fácil Porque vamos a fijar la alcachofa a la pared Y va a estar conectado directamente Con el grifo de agua fría que está en la pared Así que solamente seguimos las instrucciones De montar la ducha Que es fijarlo con tornillos a la pared Unir la manguera Colocar lo que es la alcachofa Y listo Y como tiene la manguera No hace falta hacer ni obras Ni tuberillas Ni nada Pero vamos a disimularlo un poquito Porque por encima Vamos a colocar este jardín vertical Preciosísimo De la marca Nortene Que tiene un tamaño de 1 por 1 metro Y esta instalación Es también igual de fácil Como la ducha Simplemente tenemos que hacer Unos agujeros en la pared Colocar un taco Después paso el tornillo Por un agrito Para prevenir que el tornillo Pasara por el agujerito que tiene Para colocar pan en la pared Y puedes adaptarlo perfectamente A cualquier forma o necesidad Y en mi caso voy a darle un corte Porque tengo que pasar el grifo Para poder abrir y cerrarlo Pero luego la manguera Si que voy a dejar pasar Por la parte de atrás Así que ahora mismo Lo busco para que salga Lo suficiente Para conectarlo con el grifo Y nada más Sigo fijando el jardín en la pared Con la manguera de atrás Ahora ensalado 1 De 1 por 1 metro Y voy a medir lo que me falta Por colocar arriba Mira por la parte de atrás Tiene pequeños cuadros Estos se pueden soltar Y unir Así que voy a primero Preparar una pieza De 1 y medio jardín Y después lo instalo en la pared Primero parto 1 entre 2 Y después esta pieza 1 con otra Y se une simplemente Con un pequeño clic También he unido Esta pieza grande Con la pieza abajo de todo Y después he puesto tornillas Arriba y a la mitad Y listo Que se quede fijado Mira que preciosa Como se ha quedado El suelo Lo he preparado De siguiente manera Era un terreno Con tierra normal Y muchas hierbas malas Así que estos Los he quitado primero Después hemos puesto Saulo encima Es una arena especial Que se pone compacto En cuando se moja Y luego se aplasta Para que el suelo Se quede duro Después he puesto Maya antihierbas encima Para que no vuelvan A salir nuevas Y listo Estás para Colocar el suelo Yo he elegido Baldosas de manera pino Que son especial Para el exterior Y la más es cómodo Porque lo puedes cortar A medida Y para crear Un ambiente diferente Para los laterales Coloco marmolina Y una ventaja Marmolina es muy económico También lo pongo Entre medio De las agujeras De las baldosas Para que no se vea La malla hextil Por debajo Para rematar El jardín vertical Voy a colocar Unas listones de madera A los laterales Creo que el contraste Y los diferentes materiales Da un acabado muy fino Lo he cortado a medida Y los voy a fijar A la pared Con una silicona De montaje Especial resistente A la humedad Y temperaturas altas Voy dando golpecitos Utilizando otro listón Para no dañar la madera Para fijarlo extra bien A la pared Estos listones Realmente son Para crear suelos En el exterior Pero también Puedes utilizar Perfectamente Para crear otras cosas Va muy bien Porque ya viene Pretratado Los trozos de la pared Más dañados Los vuelvo a retocar Un poquito Ahora vengo Con una solución Porque tenemos Una manguera Y tenemos la manguera De la ducha Y no vamos a estar Todo el rato Quitando Poniendo He cogido Una válvula De dos salidas Que significa Que vamos a conectar Esta parte Al grifo Y luego nos quedamos Dos vías libres Uno para conectar La manguera De la ducha Y el otro Se queda libre En caso queremos Conectar la manguera Para regalar la planta Llenar la piscina O limpiar el jardín Siempre utiliza Sinta teflón Cuando conectas Mangueras con válvulas O grifos Para prevenir Escapas de agua La manguera De la ducha Se quedará Conectada siempre Y para la manguera De jardín Deja esta pieza También conectada Para fácilmente Quitar y ponerla Ahora la manguera De la ducha Colocamos hacia atrás Para que no se ve tanto Y así tenemos El grifo listo Para utilizar Para dos funciones Ahora toca La parte más divertida Y esto es Decorar Aquí ves A unos tutoriales Antiguos míos Y os voy a dejar Los enlaces A los vídeos En la cajita de información Las zonas Con agua Ducha O piscina Son muy atractivos Para los mosquitos Así que tengo Este spray De compo Que es una barrera De insectos Listo para usar Que crea Un efecto choque Aparte que lo puedes Utilizar en zonas exteriores Es buenísimo Para utilizar Dentro de la casa En los marcos De la ventana O las puertas Para que los insectos No entran en casa Y basta con pulverizar La superficie Que se quiere proteger Aparte el especial Para los mosquitos tigres También tengo otro Para insectos voladores Y rastreros Y ambos tienen Una persistencia De tres meses Y con todo esto Puesto y instalado Estamos listos Para el verano ¿Qué os ha parecido El resultado? De verdad Ha sido un cambio radical Y me he enamorado Con este rinconcito Ha sido un glue Y que os ha parecido el resultado Espero que os haya gustado muchísimo Y espero que te ha parecido útil Los productos que te he enseñado en este vídeo Y los tips que te he dado Un dedito arriba en caso que sí Y no olvidéis suscribirte a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo Y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!